Con el fin de cuidar y preservar el medio ambiente, el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol realiza los talleres ambientales. La escuela Simón Bolívar, ubicada en el Bajo Simacota, Santander, fue una de las beneficiadas. Me gustó mucho porque aprendimos a cuidar el medio ambiente, a no contaminar las plantas y le quiero agradecer mucho por lo que Consor nos trajo hoy, fue una clase muy interesante, también como dijo la compañera, los tiempos pasados, los árboles, a no cazar, los animales, a no talar, a no ser quemas. Conocer la fauna y la flora de nuestra región es uno de los muchos temas que se trabajan en el taller. La idea es traerle a los niños una capacitación, un taller ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos, el tema del reciclaje, cómo separar desde la fuente. También hablamos un poco de las fuentes hídricas, ya que en la zona, en la región hay variedad de cuerpos de agua. Los niños y los docentes que participan en la actividad aprendieron a respetar, cuidar y preservar el medio ambiente. De pronto en una clase de ciencias usted tocó el tema de cuidar el medio ambiente y puso a los niños a hacer una cartelera y no salió de ahí. Pero a través de un taller como este se les enfatiza a ellos en la necesidad que se tiene realmente de tomar conciencia respecto a la problemática que se está viviendo. Hoy aprendí sobre las cosas pasadas, que me gustó mucho, que mi profesor me enseñó de eso. Bueno, y también de no contaminar el medio ambiente ni el agua, porque eso es suficiente para nosotros. Estos temas se complementaron con tareas prácticas en áreas tan apasionantes como la arqueología.